muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la crítica de guardianes de la galaxia volumen 2 y ahí podéis ver atrás el póster y bueno voy a hablar un poquito sobre ella como siempre sin spoilers comenzamos vamos allá con la crítica esta película creo que partía con tres handicaps importantes el primero el hype el hype por haber visto una primera película que es prácticamente redonda donde los personajes se presentan y se unen de forma perfecta y que no cae en el aburrimiento en ningún momento entonces hay mucha gente que estaba deseando o que está deseando ver esta película y espera que sea igual o mejor que la primera cosa que para mí es complicado porque la primera puso el listón muy alto otra de las cosas que tiene es que al ser una secuela los personajes sí que es cierto que ya están presentados pero ahora toca profundizar mucho más en ellos y si se hace mal puede llegar a ser pesado y la parte buena sería es precisamente esa también que como los personajes están presentados se puede dedicar más tiempo a la acción o a la espectacularidad en esta película esta película cumple algunas de esas cosas pero vamos a hablar un poquito de la trama siempre sin spoilers claro como se ve en el tráiler en esta película el eje central por así decirlo sería que estar lord se encuentra con su padre a rasgos generales se puede decir que es una película mucho más sentimental que la primera porque como digo se profundiza en todos y cada uno de los personajes que vemos en pantalla esto es bueno porque no deja ningún personaje de lado es decir sabemos más de yo de drags de roque de todos absolutamente todos y esto está bastante bien la verdad porque se ha profundizado en ellos pero no se les ha dedicado mucho tiempo el justo y necesario el problema viene en la reacción de estar lord con su padre en estas escenas hay muchos puntos donde la película se frena bastante en cuanto al ritmo porque estamos a lo mejor viendo una gran escena de acción y de repente nos vuelven con la situación entre estar lord y su padre no sé que es cierto que tiene mucho de contar y es prácticamente un eje central de la trama que no voy a desvelar pero no sé creo que en algunos momentos quizás se puede hacer un poco pesado pero sólo por esas escenas en concreto no el resto que profundizan sí que es cierto que es más monjas para así decirlo o que es una película más sensible de la que vimos en la primera pero no deja el gamberrismo de lado en ningún momento para hablar un poco del villano porque ya sabéis que los villanos de marvel siempre son un poco descafinados y en esta ocasión vuelve a ser igual quiero decir siempre nos presentan un villano bastante guapo que puede dar muchísimo pero que luego sus motivaciones para ser villano realmente pues son un poco pero sí que es cierto que nos da una escena final bastante buena sobre todo en el aspecto visual porque creo que visualmente es una película perfecta los efectos especiales son extraordinarios y además el inicio de la película donde se muestran los créditos es sencillamente genial así que bueno empieza muy bien sigue bastante bien pero hay unos pequeños problemas de ritmo en las escenas de terror con su padre pasando a hablar ahora de los personajes voy a destacar a tres personajes que son los que más me han gustado pero quiero hablar un poquito de todos los que salen y de los que se puede hablar no el primero que me ha gustado y me ha sorprendido mucho es drags drags creo que es el personaje más gracioso que tiene esta película su forma de decir las cosas no piensa lo que dice simplemente lo suelta y ya está y es súper brusco hablando además su forma de reírse cuando menos tiene que reírse se lo pasa bien cuando le dan hostias es un personaje que me ha gustado muchísimo quien diría que se convirtiese en uno de mis personajes favoritos pero es que en esta película se sabe el segundo personaje quiero destacar es el de roque porque también tiene sus momentos graciosos y porque es un personaje que en esta película que se ha profundizado un poquito más y lo podemos conocer más te das cuenta de que bueno él pues siempre va de duro pero realmente es bastante bueno y no sé las escenas de acción que tiene el roque porque tiene varias escenas de acción él solo y sobre todo los chascarrillos que tiene las discusiones con el resto del equipo son geniales y roque es otro personaje a destacar y el tercero que quizás más me ha gustado tiene que ser bebe luz pero básicamente porque es una monada cada cada carita que pone cada cosa que hace y alguna escena que tiene en solitario es genial así que estos tres personajes estupendos el resto esta flor sigue la línea de la primera entrega quizás como digo a mitad película y por las escenas que tiene con el padre su personaje cambia radicalmente de forma de ser pero eso es un poquito solo hace que esta flor quizás no esté entre mis favoritos en esta película camora está genial junto a su hermana nebula hacen un buen tándem ya veréis cómo se va desarrollando su relación pero me ha parecido bastante interesante la nueva personaje mantis la verdad es que está bastante bien es un personaje que creo que puede tener bastante recorrido dentro de los guardianes de la galaxia veremos qué hacen con ella pero a priori me ha parecido un buen personaje y tiene escenas muy cómicas con el personaje de drax así que supongo que os lo pasaréis bien viendo estos dos personajes juntos sobre car russell como padre de star lord me ha gustado bastante es un personaje con bastantes matices y creo que está bien se nota que hay feeling entre entre chris pratt y car russell pero bueno voy a dejarlo ahí porque si hablo mucho destripo cosas y no quiero quiero que veáis las cosas hay un personaje que se ve en el póster ahí al final encima de star lord hay un personaje que está vestido de dorado y pintado de dorado bueno pues ese personaje a mí personalmente no me ha gustado mucho no sobra porque tiene su trama y demás y da bastantes buenas escenas de acción sobre todo espacial pero no ese personaje no me ha gustado y el último que voy a hablar y además aparece en los créditos en grande y me encantó ver ese nombre es el de sylvester stallone no voy a decir cuál es su papel porque yo por ejemplo sé que se destripó sé que salió en webs pero no lo quise saber hasta ver la película y es un personaje que me ha gustado y lo bueno que tiene es que te deja con ganas de más es un cambio pequeño es cierto aparece un poco pero si te deja con ganas de más es muy buena señal así que espero que tengan más recorrido dentro del universo cinematográfico de marvel en cuanto al doblaje no tengo ninguna queja vuelven los actores de doblaje de la primera entrega así que bueno quizás sí que hay que decir puntualizar que hay una escena en la que un personaje dice una frase que aquí ha sido cambiada de la original yo como siempre sabía las dobladas porque aquí no hay persona original pero hay una frase que la han cambiado para adecuarse a la actualidad de cierto youtuber en españa no queda mal porque la verdad es que el concepto de lo que se está hablando en esa escena pega bastante pero es cuanto menos destacable que utilicen algo que ha ocurrido en españa sobre un youtuber para meterlo en una clase de guardianes de la galaxia voy a hablar a la hora de la banda sonora y en este caso voy a hacerlo de las dos bandas sonoras la de tyler bates que compuso esta película y también compuso la de la primera la versión instrumental y luego las canciones que podemos escuchar a lo largo de la película y tengo que decir que las canciones me han parecido que están bien integradas las canciones funcionan correctamente en la película pero al igual que mi compañero pelón chan 14 que ya hizo la crítica hace unos días me parecen mejores las que pudimos escuchar en la primera película y en cuanto a la banda sonora pues perfecta seguimos teniendo los mismos temas que aparecían en la primera en momentos puntuales más nuevos temas que ha compuesto para esta película creo que tyler beige ha hecho en este aspecto un gran trabajo efectos especiales como ya he dicho antes creo que son espectaculares las batallas especiales son geniales y la escena final desborda unos efectos especiales que son estupendos y que están muy muy bien hechos así que por ese lado tampoco hay ninguna queja como conclusión hay que decir que es una película muy divertida muy entretenida sigue igual de gamberra que la primera pero sí que es cierto que es más sentimental es un poquito más moñas porque profundiza en el drama de cada uno de los personajes que vemos en pantalla y ondo por ejemplo es un personaje que ya me gustó en la primera y en esta película me ha gustado todavía más así que eso una película muy divertida muy entretenida la pregunta clave que habría que hacerse es es mejor que la primera pues no no es mejor que la primera es algo inferior a la primera película porque pierde la frescura que aquella tenía como es obvio pero el hecho de profundizar en los personajes y la trama de acción está bastante bien y luego tenemos muchos cameos y muchas referencias a actores y series de los 80 que a los que somos fans de esa época y de ese cine y de esas series nos van a encantar así que por ese lado pues sigue manteniéndose mucho la esencia pero es cierto que quizás la frescura la originalidad que tenía la primera ya no está eso sí me ha parecido que tiene mucho más humor quizás un problemita es que los guardianes de la galaxia nos gusta verlos juntos y en esta película hay bastante rato que se la pasan separados pero bueno básicamente es una muy buena película muy divertida así que yo la recomiendo mi nota en este caso para guardianes de la galaxia volumen 2 sería un 8 y hasta que llegamos hoy esta ha sido la crítica de guardianes de la galaxia volumen 2 como veis una película muy entretenida muy divertida y que merece la pena que es algo inferior a la primera pero que yo creo que está a la altura muchas gracias por ver este vídeo recordar que esto es una opinión personal no tiene por qué coincidir con la vuestra nos vemos en el próximo trae like comparte y suscríbete para más vídeos adiós